bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información pero hoy sobre todo reflexión y es que quiero profundizar en toda esta movida y es que hoy me indignado bastante y es que últimamente la prensa ya ni disimula respecto a su preferencia por sony playstation en este caso quiero dejar las cosas claras no quiero que este vídeo se entienda como que yo tengo algo en contra de la compañía sony o que tengo algo en contra de ps5 ni mucho menos como bien sabéis en los últimos días de hecho se me ha estado tildando de fanboy de simple y llanamente por comprarme ps5 y por disfrutar de los productos que esta misma ofrece pero sí que es cierto que muchos me exigís y me pedís y yo vengo aquí evidentemente a decir la verdad y dentro de todo esto donde muchos me lo pedís y evidentemente yo la traigo porque si no no tendría sentido para mí ser creador de contenido si yo tuviera que estar condicionado si yo no pudiera estar diciendo lo que realmente pienso esto no sería divertido para mí lo he dicho muchas veces para mí lo divertido es llegar aquí sentarme ponerme a otro lado del micro y por supuesto decir lo que opino y en este caso creo que toda la movida de la prensa y su favoritismo a playstation es una verdad como un templo y esto es en lo que voy a profundizar en el día de hoy concretamente en este vídeo antes de comenzar porque tengo muchísimo de lo que hablar y yo creo que se debe hablar es la importancia de poner por delante los ejemplos que yo creo que son clarísimos y va a ser difícil que alguien me lo pueda discutir luego entraremos a hablar por supuesto por ahí se puede debatir y para mí será un placer un enorme placer poder debatir con todos los que queráis o con todos los que puedan algo que todo el tiempo me permita por las redes sociales estaba hablando precisamente de esto no sé que mucha gente lo intenta siempre siempre llevar todo esto a la guerra de consolas pero nada más lejos de la realidad de verdad yo vengo aquí simple y llanamente a explicaros toda esta movida porque creo que tiene que ser cuanto menos no diré denunciable porque yo creo que no se está infringiendo ninguna ley a lo mejor si estoy no tengo ni idea cuanto menos está infringiendo lo primero que te enseñan en el mundo del periodismo no eso sí que lo tengo entendido que es la imparcialidad eso se infringe pero tampoco creo que se esté infringiendo nada como para que se pueda denunciar pero cuanto menos sí que creo que los usuarios y yo soy uno más de ellos como bien sabéis tenemos derecho a la queja legítima y en este vídeo yo lo que sí que voy a pronunciarme es como una protesta general de que la prensa debería ser la biblia tendría que ser el ejemplo a seguir tendrían que ser los que realmente somos imparciales no los creadores de contenido que simplemente nos ponemos vuelvo a repetirlo aquí somos un jugador más que podemos decir más o menos lo que queramos siempre dentro del respeto por supuesto y es ahí donde llega mi queja y es ahí donde llega un mundo del videojuego que está muy condicionado y prácticamente podría decir prostituido así que eso os parece vamos a meternos con la información primero quiero daros ejemplos y aquí os voy a dar por ejemplo este de 3d juegos el cual vemos el mismo artículo haciendo referencia a ps5 y a ps4 pro fijaros donde habla de lo alucinante que es el primer gameplay de saber pan 2077 no digo que no lo sea por supuesto que es alucinante estoy convencido de ello y aquí vemos exactamente el mismo artículo pero con la competencia es decir series x no vemos que es alucinante simplemente vemos el primer gameplay perfecto vale son adjetivos calificativos que hay colocados pues evidentemente uno al lado del otro podemos empezar a ver entre líneas para dónde barre la prensa pero vamos a ser todavía un poquito más meticulosos y nos vamos a ir a hobby consolas que yo creo que son los que se llevan el premio de todo esto de la falta de imparcialidad o por lo menos la falta de disimulo de la misma y es que podemos ver que nos empiezan a hablar de bueno de lo que conlleva o lo que lleva el videojuego del nuevo videojuego de harry potter este howards legacy y nos hablan de que es de ps5 como que no quiere la cosa y aquí abajo podemos ver tranquilamente sin miedo a equivocarnos que también saldrán otras plataformas pero es maravilloso como la prensa que vuelvo a repetirlo está obligada a ser imparcial simplemente podría dar su opinión en un artículo de opinión y ahí sí que en teoría el creador de dicho artículo el periodista pues podría permitirse el lujo de opinar lo que quisiera ahí sí que estaría en su total derecho pero en el momento que está haciendo un artículo este artículo evidentemente tiene que ser dentro vamos a decirlo de esa imparcialidad había un compañero por las redes sociales porque yo esto lo he colocado evidentemente tanto en la comunidad de youtube en la pestañita como en instagram y en twitter y creo que en facebook también me discutía por twitter de que ellos no son esclavos de los patrocinios que es el argumento pues digo yo en muchísimas ocasiones son y playstation invierte muchísimo en patrocinios y luego prácticamente esto se convierte en una especie de chantaje el cual si la prensa digamos no baila al son que ellos quieren pues pueden chantajear les con quitarle el patrocinio esto entenderlo si vosotros seis creadores de contenido y os están dando 500 euros al mes simplemente por ir hablando de sus productos y de repente os dicen oye cuidado que digas cuidado que en función de lo que digas te quito el patrocinio esto lo hemos vivido y esto está demostrado esto está hablado por gente y también puse el ejemplo cuando abordé el tema de la prensa que un importante líder de una revista importante también de la prensa española dejó dicha revista lo primero que dijo en su vídeo después de salir de esa revista fue ahora puedo hablar con libertad esto es evidente esto hasta un ciego lo ve pero vamos a seguir profundizando un poco los argumentos de la gente que me intenta llevar la contraria y es ahí donde quería llegar con mi compañero de twitter que evidentemente yo respeto todo tipo de opiniones independientemente de que van en un bando en otro o independientemente que me intenten contra argumentar de hecho estamos debatiendo me parece maravilloso lo único que sí que estoy en contra totalmente es en las faltas de respeto que ya sabemos que por desgracia en el mundo de los videojuegos son muchas y diría y me atrevería a decir que en el mundo en general la argumentación de este compañero de las redes sociales me decía no no son esclavos de los patrocinios esto no tiene sentido son esclavos de la actividad son esclavos me lo ha dicho de una manera como diciendo que son esclavos de las ventas del mercado como diciéndome como son y playstation es mucho más exitoso en territorio español pues evidentemente tienen que dar más cobertura a playstation esto es algo que es totalmente inacertado yo os explicaré el por qué porque yo entiendo que si tú eres una revista que te vendes de manera física en las tiendas pues sí que puede tener cierto sentido el argumento de mi compañero pero en el momento de que tú eres una web que llegas a nivel internacional sabemos que por ejemplo 3d juegos hobby consolas bandas almeri station no tienen un target de solo españa tiene un target internacional es decir todo continente latinoamericano los lee igual que me pueden ver a mí en cualquier vídeo y evidentemente para que os hagáis una idea el 75 por ciento aproximadamente de mi audiencia es de latinoamérica esto lo que quiere decir es que no son en ningún caso esclavos del mercado porque a nivel internacional son y playstation no gana en todos esos territorios y evidentemente independientemente de que ganara tú tienes que colocarte en el centro porque eres la prensa y a mí me parece terrible cuando ya ni siquiera disimulan y hoy ha habido otro ejemplo más que me ha mosqueado y lo vuelvo a repetir sabéis que tengo tanto ps5 como es vos series 6 y realmente creo que los dos son productos interesantes y creo que los dos son productos que nos van a hacer disfrutar muchísimo y creo que los dos son productos que nos van a llevar a la mejor generación de la historia pero hoy ha habido un artículo de 3d juegos que hacía referencia a las palabras de phil spencer donde ha habido una entrevista enormemente larga en el cual se podrían haber sacado titulares muy interesantes como por ejemplo que está en contra literalmente de la guerra de consolas y que toda esta gente no los representa independientemente de que sean más fanáticos de xbox o no todos los fanatismos no los representan y esto me parece maravilloso como para destacarlo no phil spencer hablando de fair play phil spencer por supuesto dando un paso adelante con toda esta movida que es una de las lacras que tenemos en el mundo de los videojuegos por desgracia que ha sucedido con todo esto que desde 3d juegos ha querido destacar la enésima justificación de phil spencer con halo infinit que evidentemente el hombre pues le preguntan tendrá que responder no es que el tío quiera ir allí a hablar de gelo infinit si debería te está haciendo una entrevista de pregunta por gelo infinit pues tendrás que intentar vender un poco la moto esto entra dentro de la lógica pues fijaros toda la prensa anglosajona ha destacado todo el tema del fair play de phil spencer mientras que desde españa desde 3d juegos se ha destacado el gelo infinit sabemos que es la espina clavada que tiene microsoft lo sabemos pues ahí está en portada 3d juegos para generar la interacción y luego de dónde nace la guerra de consolas porque ha habido mucha gente precisamente que cuando he colocado esto en las redes sociales me ha dicho que el origen de la guerra de consolas es la prensa y es los que más les interesa a la prensa y evidentemente no os engañaré muchos creadores de contenido también tenemos mucha interacción porque mucha gente que es muy apasionada con el tema de la guerra y eso genera mucho movimiento pero mucha gente dice y ahí es difícil de demostrar que la guerra de consolas nace como un interés de la prensa y que evidentemente les interesa que esto siga avivándose y esto de ir echando gasolina al fuego con relativa vamos a llamarlo disimulo y últimamente habéis visto que ni sin disimulo que yo creo que está quedando como muy claro cada día más tenemos más ejemplos pasará el tiempo se acumularán más ejemplos yo creo que esto se tiene cuanto menos que avisar cuanto menos que explicar porque la gente vuelve a repetirlo todos los que venís a este canal lo sabéis estáis súper mega informados sabéis como yo o más y evidentemente todo esto que estoy contando mucho a un porcentaje muy alto de los usuarios de este canal pues lo sabréis pero habrá nueva gente que no lo sabrá y evidentemente esta gente será informar a la prensa se pensarán que todo esto es completamente cierto o por ejemplo leerán el titular el howards legacy de ps5 y pensarán que es exclusivo cuando luego si lees más abajo pone otras plataformas pero que les hubiera costado poner ps5 y series x es decir la gente te iba a leer igual el aficionado de ps5 te iba a leer igual pero queriendo dar este aire como de que es exclusivo medio eludiendo la verdad o medio escondiéndola pues entramos en una tesitura que yo creo que se tiene que avisar se tiene que no denunciar en términos vamos a decir los judiciales pero sí que denunciarlo en términos vamos a decirlo de legitimidad por supuesto de cara al futuro de que muchos usuarios puedan ver en una dirección u otra o tomar una decisión porque yo en este canal siempre os colocó las cartas encima de la mesa precisamente por esto para que la gente pueda tomar su opinión pero con las cartas reales y no con condicionamientos en función a unos patrocinios que al final lo que hacen vuelvo a repetirlo es condicionar a toda la industria como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si os ha gustado el dislike cualquier cosa que queráis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima bye Gracias por ver el video.